Ay, mi corazón está empezando a aparecer Desde que yo te conocí, mi dulce miel Sé que para mí es muy difícil mirar Todo es el canto de tu voz y tu mirar Cúrame, imprévame en el boca, boca a boca Cúrame, transformame en el boca, boca a boca Amárame